¡Hey gente! ¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, siempre bienvenidos. En el video de hoy voy a hablar de una deidad nórdica llamada Valder, que es uno de los dioses más queridos por los vikingos y hasta por los mismos dioses en la mitología nórdica. Estamos manejando una dinámica que hemos hecho en los anteriores videos de, como la primera parte, hacer una parte teórica, explicar del por qué Valder fue tan importante para los vikingos y una de las causas por la cual inició el Ragnarok. Después pasamos a la segunda parte que es ilustrar una interpretación del dios Valder creada por mí. Entonces pues nada muchachos, espero que les guste. Bueno, para empezar, Valder es hijo de Odín e hijo de Frigg. Es uno de los dioses más importantes de la mitología nórdica, puesto que es el dios más noble y justo que se ha compuesto en el panteón nórdico de los dioses Aesir. También pues es un ser muy sabio, un ser que también lo caracterizaban como alguien bello y que no le ha llegado ninguna connotación negativa como a comparación de sus otros hermanos o hermanastros, que pues son más directos a combate, a la sangre, a lo más visceral, a lo que los representaba como símbolo de poder. Prácticamente lo que yo estoy diciendo se encuentra en un poema llamado La Edad Poética, en donde actualmente la información de lo que compone la mitología nórdica se encuentra en ese poema. Se divide en otros 11 poemas, que de igual forma de pronto los dejaré acá. Bueno, como en este caso Valder, por ser un dios noble y justo, se volvió el dios más querido y apreciado de la mitología nórdica. También como en este caso, por haber ganado tanto amor y aprecio de los seres que lo componía, se ganó el odio y la envidia de un dios, que es Loki, el dios de las travesuras, hijo de Farbuti y Laufei, que son dos gigantes Jotun. En este caso, Odín, que fue a Helheim, que es la Tierra de Hielo, fue a buscar la profecía, o una especie de profecía. Como yo les había dicho en el anterior video que hablé del dios Odín, él siempre como que estaba en esa búsqueda, ese conocimiento de quererlo saber todo prácticamente. Se encontró con la sorpresa de que Valder iba a morir en algún momento del tiempo. Esto le causó a Odín tristeza y desesperanza, lo cual fue directamente a Asgard a comentarle rápidamente a Frigg de que la profecía se le manifestó con la muerte de su hijo Valder. Frigg, negada la idea de que él muriera, se decidió pasar por todos los reinos del árbol del mundo diciéndole a cada partícula, a cada animal, a cada ser que lo componía, de que no se encargara de hacerle daño a su hijo. Obviamente, como era el ser más querido por los nórdicos y por todos los seres compuestos en el árbol del mundo, se aceptaron a la idea de decir, estoy comprometido a que no le voy a hacer daño a Valder. En este caso, una de las plantas, se puede llegar a decir, o de las flores más conocidas en el mundo del amor también, se llama el muérdago. El muérdago estuvo intervenido por Loki. Loki iba a darle una importancia a este tipo de planta para la causa de la muerte de Valder. Bueno, ya que todos los seres de los nueve reinos decidieron optar a que no le iban a hacer daño a Valder, le intervinieron con magia para que su longevidad fuera eterna y tuviera una gran fuerza. Aunque eso ya venía con él, porque todos los dioses a decir tienen la característica de ser dioses bastante fuertes. En este caso, Valder tiene un hermano llamado Horde, que es ciego. Ya cuando Valder estaba como con esa dicha de que no iba a morir, pero sí había una pequeña suspicacia de que algo iba a pasar. Los dioses le arrojaban todo, cuchillos, flechas, de todo. Y lo que hacía esto era repelerse contra las personas que le hacían daño. Claramente esto le daba como tranquilidad a los dioses. Pero acá es donde aparece el dios de las travesuras llamado Loki. Loki habló con Horde, lanzó a Valder en el corazón sin que esta tuviera alguna repelencia alguna de regresarse, causando directamente ya la muerte de Valder. Horde miró a su hermano morir ahí al frente de Loki. Loki obviamente se fue y se perdió y la cólera de Odín llegó a flote. Odín juró venganza, entonces lo que hizo fue buscar al culpable de este tipo de intención. Bueno, Odín en cólera, pues fue a buscar venganza de quien fue el culpable. Realmente el que disparó la flecha fue Horde, pero el que estaba atrás del plan era Loki. Uno de los hijos más jóvenes de Odín, llamado Vali, le encargó el papel único y exclusivamente de capturar a Loki. Entonces, pues para poder llegar a Loki, porque Loki tenía la capacidad de transformarse en cualquier cosa, se escabullía de todo dios en el mundo nórdico. Nadie lo podía atrapar. Bueno, en este caso, Odín fue a Helheim nuevamente y fue a hablar con Hela. Hela es una de las hijas de Loki también. Y le dijo Odín a Hela como, Oye, mira, mi hijo es uno de los seres más queridos y respetados de los Nueve Reinos. Pues te recomendaría de que tú me volvieras a la vida a mi hijo. Todos lo queremos. Ahí fue en donde Hela le dijo, Si tu hijo es bastante querido en los Nueve Reinos, ve a cada uno de los reinos y dile a ellos que lloren por él. Entonces, ahí fue en donde Odín se tomó el papel de volver a ir con Frigg a decirle a cada uno como, Ven, hey, si en verdad quieres que Valder vuelva a la vida, llora por él. Todos lloraron, exceptuando una Jotun. Jotun. Lo digo entre comillas, es porque en las investigaciones se decían que ese gigante se llama Tog. Tog era Loki en Jotunheim. Le dijeron que llorara, él no lo hizo porque era un ser que estaba en una cueva todo el tiempo, que no le daba como importancia lo que había en el exterior. Entonces, esa fue como la interpretación que se le hacía ahí. Por esa causa, Valder no pudo regresar a la vida. Obviamente Odín en cólera hizo lo que hizo con Loki. Entonces, para que lo pudieran atrapar, lo que hicieron fue tener contacto con uno de los hijos de Loki, que en este caso se llama Nari. Nari es uno de los hijos de Loki. Valder fue a buscar a Nari y la desmembró. O sea, la mató, la desmembró. Cuando cogieron a Loki, ya estaban todos los dioses a decir. Entonces, con las membranas de Nari, lo que hicieron fue transformarlas en una cadena para dejar a Loki apoyado. O sea, sí, que no tuviera como salir, se quedara quieto. Y le colocaron una serpiente en donde le caía veneno constante por la muerte de Valder. Entonces, lo dejaron ahí como medio de tortura y de venganza. Y Loki buscaría la manera de poder liberarse de acá. Porque cuando él lo hiciera, el Ragnarok iba a empezar. Bueno, entonces llegando al punto, se preguntarán ustedes, bueno, ¿y Valder acá qué va a hacer si ya está muerto? Bueno, entonces, el Ragnarok inició cuando Loki se liberó de las cadenas que lo habían atrapado sus hermanos por temas de traición. Grandes mareas surgieron por los mares. En Helheim abrirían las puertas y todos los muertos llegarían a Midgar. Entre esos muertos está Valder y está Hort. Hort lo mataron claramente por la acción que hicieron, sin culpa directa de que lo haya hecho, por culpa de Loki. El Ragnarok, pues lo que se esperó, fue el fin del mundo para toda la mitología nórtica, exceptuando para las personas que lograron sobrevivir, que en este caso Vali fue uno de los dioses que sobrevivió. Valder regresó a la vida con Hort. Y entre ellos, junto con otras deidades que no tengo ahorita el nombre en la cabeza, darían como la reestructuración de la nueva era vikinga. De cómo, después de lo que pasó por causa de la muerte de él, llegaría a haber una nueva reestructuración, un nuevo camino, un nuevo comienzo. Por esa razón, Valder tiene como una importancia en la mitología nórdica, porque es marcar como un antes y un después. Bueno, en este caso, pues ya iremos a pasar a la segunda parte, que es interpretar al dios vikingo creado por mí. Entonces, pues nada muchachos, espero que les guste. ¡Gracias! 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 Y si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y seguirme en mis redes sociales, poco a poco, y en la continuidad de seguir creando contenido. Pues nada, espero que les guste muchachos. Muchísimas gracias. En la buena para todos. ¡Chao! Gracias por ver el video